La reducción de la pobreza rural es una buena noticia para los colombianos y especialmente para los habitantes rurales. La brecha urbano-rural prácticamente desapareció en un momento crítico y muy complicado para la sociedad. Es claro entender bien qué ocurrió. Una parte sin duda estuvo explicado por los apoyos tradicionales y extraordinarios del gobierno. De lo contrario, la pobreza rural hubiera alcanzado el 50%, 2,5 puntos por encima de la de 2019. Pero también el dinamismo de las actividades rurales tuvieron un impacto en estos resultados. Estos apoyos permitieron que algunos hogares salieran inmediatamente de la pobreza. La línea de pobreza rural es significativamente más baja en las zonas rurales y por tanto el efecto de las transferencias tiende a ser mayor, al tiempo que vale la pena mencionar que el 30% de los gastos de los hogares rurales se concentran en los alimentos, implicando que el impacto de estos apoyos tienen canales de transmisión que se materializan más rápido. También es importante anotar que sin ingreso solidario a la pobreza rural aún así hubiera sido 47,1, incluso 0,4 puntos por debajo de la de 2019, lo que de alguna manera indica que el dinamismo de ciertas actividades agropecuarias y rurales ayudaron a que los impactos no fueran tan graves a pesar del fuerte choque en la demanda de alimentos. Por ejemplo, en el 2020 el sector cafetero tuvo un excelente año, el valor real de la cosecha se incrementó un 22,3% y en el último trimestre de 2021 la tasa de crecimiento del PIB cafetero fue de 14,1%, lo que tiene un efecto en los ingresos de los hogares rurales y en las dinámicas de la ruralidad. Por otra parte, los confinamientos urbanos pueden haber acelerado la activación de un conjunto de actividades rurales no agropecuarias, logrando que pequeños negocios mantuvieran los ingresos y el empleo para una parte importante de la población. En todo caso, vale la pena ver qué tanto de esto también puede estar explicado por el comportamiento de las economías ilegales que tienen una mayor presencia en la ruralidad y en algunas zonas pueden ser la única fuente de ingresos.